Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tenemos hoy algo bastante, bastante especial y es que ahora nos toca enfrentarnos ni más ni menos que a una de las bestias increíbles legendarias del juego Esta no cuenta para el trofeo pero os la voy a traer en un vídeo aparte porque realmente creo que es el verdadero reto del juego Y quiero enfrentarme ahora mismo con el nivel de potencia que estáis viendo aquí, ¿vale? Con este bonito nivel de potencia, es mi objetivo, con 278, reventármela, bueno vamos a subir a 80, venga va, vamos a subir aquí Y encima de manera aleatoria, va, destino, dime que puntos invertir, ahí está, 282 de poder, ese va a ser, ahí está Ya estamos en la última jugada, el trofeo que tiene que ver con subir el poder a más de 280 Y ahora se viene lo bueno, vamos a enfrentarnos en este caso, como podéis ver en el mundo, a esta criatura de aquí Es una bestia legendaria, es muy fuerte, se encuentra en Jotunheim para desbloquearla Por lo que me han comentado, tenéis que haber acabado la trama de Asgard, es decir, tenéis que volver a Asgard y derrotar a Fenrir Y con ello ya se desbloqueará, la primera vez que vengáis a Jotunheim, yo por lo menos aquí no tenía nada, ¿vale? Así que supongo que por ahí van los tiros, pero bueno, vamos a ver, vamos a enfrentarnos a la bestia parda Y para ello, ya sabéis, vamos a por todas Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos el verdadero jefazo, el tochaco, el osako, el boss final, literal Este bicho ya os digo que no se va a andar con tonterías, es poderoso como él solo Y puede que sea nuestro verdadero, le da a esquivar, no le da a la gana El juego que esquive, pues nada, no esquivamos, si el juego no quiere, yo no puedo hacer nada Vamos aquí a golpear un poquito, muy bien Sobre todo lo que digo, mantérenos detrás por las patas, golpead con ataques cargados, ¿eh? Es lo que más daño le va a quitar y esquivad sus poderosos ataques Los cristales interesa rompérselos para ir debilitándolo Y cuando haga eso, pues básicamente escapamos un poquito y vamos dándole en los puntos débiles Ahí está, volvemos a atacar Este jefe tiene, eh, tengo que decir que es probablemente uno de los más poderosos del juego Así que cuidadito, ¿eh? Ojo Cuando haga eso, esquivad, esquivad, esquivad Porque ahí no va a tener piedad Espérate un poquito a que cargue la estamina Esquivad por aquí, reventa ¿Esto si me deja? No me ha dejado, no me vuelve a dejar No me ha dejado otra vez Voy a jurarme Vale, se está generando Ahí está, otro roto Me ha quitado bastante, tonto, tonto Pero hay que esquivar Sobre todo lo que digo, hay que esquivar Porque es donde nos la puede liar muchísimo Ahí como veis, ¡ah! Que mete bastante Como meta uno, me destroza, literal El de arriba pues cuesta más de quitar Vale, vamos a esquivar dos veces Y así no puedo, macho Vamos a golpearle ahora por detrás Hasta que se ponga en pie un poquito, ¿vale? Ahí está Las esquivas son muy importantes, lo que digo Casi me mata de un golpe Brutal Mete bastante, a ver, es lo que digo Esto tenéis que hacerlo con... A ver, podéis poner esta parte en modo fácil Si os cuesta, ¿eh? Yo aquí estoy haciendo el loco Tengo que decirlo Y, pues bueno, el bicho Como podéis ver, mete bastante No hay que negarlo, ¿eh? Este es un jefazo que quería que fuera Un verdadero reto Me habéis comentado que queríais ver aquí El equipo full HD Y lo estáis viendo Y funciona, ¿eh? Que es lo bueno ¡Ajá! Voy a jurarme a full Porque me ha metido la buena ahí Me voy a quedar sin flechas para nada No puedo ni romperle Porque es que en el momento Me clava la... Ahí está Esquiva, esquiva Vale Media vida, ¿eh? Ojo Le he dado a esquivar Le ha dado igual al fuego Nada Me ha enganchado bien Si te engancha, te engancha Ya veo de qué va esto Vale Tenemos que ir a full con las esquivas Y golpearle sin parar Ahí estamos Nada, eso lo esquiva también Pero lo que digo, el cuadrado Claro, según el ataque que haga No podemos esquivarlo No me deja hacer nada Listo Ya estoy muertísimo, chavales Estoy muertísimo ¡No! Está todo debilitado Ataque a tu seguidor Vamos a ver si lo conseguimos Vale Me he esquivado esa Vale, por eso Tengo que tener un cuidado brutal Venga, venga, venga Madre mía Creo que la batalla más épica De mi vida, chavales Bueno, aquí ahora ya Claro, has soltado la traca La traca torta, ¿no? Por lo que veo Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Me lo cargo Me lo he cargado, señores Madre mía, chaval Me lo he cargado con una potencia Súper baja, ¿eh? Ojo ¡Bum! Ahí está Solo dos puntos de habilidad Esto se merece más, ¿eh? Y lo sabéis ¡Uf! ¡Qué locura! Y esto ha sido habilidad Y el buen poder de mi armadura, tíos Madre mía Bestiaca destruida Espero que os haya molado el vídeo Lo que digo, esto era algo diferente Era el gran reto, ¿no? De reventarme una bestia legendaria Aquí enfrentándome con ella Pues lo que digo Con un nivel bastante, bastante más bajo En modo difícil, chavales O sea, esto ha sido brutal Y he podido, ¿eh? He podido, por tanto, lo que digo Aquí el equipamiento Ya os digo que al final es la clave, ¿no? En este caso, pues bueno Llevo una armadura muy centrada En el tema del daño Aquí la tenéis Está bastante, bastante bien Tengo cosas que o me dan salud O me dan ataque y todo esto, ¿vale? Pero bueno Luego la espadita Ojo que también está muy bien Que lo del daño de aptitud Se nota y es lo único No tengo mejorado a tope Así que ya veis que con la armadura de... El conjunto de armadura de la condena de Hell Todo esto va muy bien Aparte de resistencia a pesados Aumenta el daño a distancia Cuando la salud está baja Una maravilla de armadura Que me he forjado Y lo que digo Con 282 de poder Me he reventado a la criatura más fuerte del juego Ahí espero que os haya molado Espero que os la hayáis pasado en grande Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Adiós All my friends are here Then take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves No me he reventado a la criatura más fuerte del juego No me he reventado a la criatura más fuerte del juego